¡Muy bien! ¡Muy bien, señores! Arrancó el partido aquí en la Villa Olímpica de Vélez. Están jugando Camioneros y Vélez, segundo amistoso del equipo de Guillermo Caleri. El primero fue con Santelmo. Así va el equipo que dirige tácticamente Guillermo Caleri. En el arco, Lince, Álvarez, Fuentes, Estele, Ardiles, Navarro, Coronel, Muzarella, Mamberti, Matías González y el flaco Vico. Es el árbitro del partido, el señor Néstor Bataglia. En línea número uno, Leonardo Vitadelo. En línea número dos, Jorge Gómez. ¡Salario, Matías! Ahí está Mamberti. Matías González, el toque de primera. El remate y es gol. ¡Gol de Camioneros! Muzarella, buen toque de Matías González de primera. Una jugada que arrancó por izquierda y ahora Camioneros está ganando por un tanto contra cero. Ardiles que marca. Levanta la cabeza Ardiles, sale desde el costado. Matías González, Vico, Mamberti. El toque de Mamberti sobre la izquierda para Juan Navarro. Ahí la lleva Navarro, el pelotazo para el flaco Vico. La para con el pecho, engancha bien. Ahí está el flaco. ¡El remate! Las manos del arquero Borgonio, otra buena de Camioneros. Abre sobre el andaribre izquierdo. El que la tiene es Ramiro Cáceres. Matías González, Coronel. Ardiles, arranca Ardiles en posición ofensiva. Ahí la tiene Ardiles. ¡El remate! Y el balón que se va afuera. Buen ataque de Facundo Ardiles. Buena triangulación. El remate que se fue mordido sobre parante izquierdo del arco de Borgonio. Camioneros tuvo el segundo. Muy bien, saludamos a Marcelo Gómez. Hola, Marcel, ¿cómo te va? Buen día y muchas gracias por recibirnos. Buen día, es un placer. Ya hemos tenido otras oportunidades de recibirlos. Siempre de la mejor manera, así que esperemos que nos sirva todo. Bueno, ¿cómo has visto este primer bloque? Bien, bien, bien. Si bien estamos en una etapa de preparación y también para nosotros son los primeros partidos amistosos. buscamos esta intensidad, este ritmo. Un rival que tiene trabajo, que tiene claro a qué juega, así que es muy útil para todos. ¿Contento con el trabajo que se viene realizando aquí en Vélez en lo que es las divisiones menores? Sí, sin duda. Vélez reúne las condiciones para trabajar con tranquilidad. Hay material para poder desarrollar la tarea. Y entendiendo el lugar que me toca ocupar en este momento, que es como entrenador del selectivo y la base del equipo de reserva. Así que aportando de mi lugar para que Vélez siga nutriendo al primer equipo de jugadores de la cantera. Siempre dan ganas de meterse en la cancha, ¿no? De la línea de cal para afuera se ve distinto. Sí, claro. Sí, sí. Es lo que más se extraña poder competir y jugar. Pero bueno, entendiendo que la vida es así, se cumplen ciclos. Hoy estoy del otro lado de la línea y tratando de disfrutarlo de igual manera. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por lo que leíste al fútbol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. La pelota que va para Rigán. Hace correr para Barrosa. Va a venir el centro, el arquero. Y después Navarro envían la pelota al córner. La pelota que va en profundidad. Ahí está Muzarela. El remate. Gol. Gol de camioneros. Buena asistencia de Lucas Vico. Otra vez Brian Muzarela. Le entró de zurda fuerte. Batiendo la resistencia de Borgonio. Y ahora camioneros. Está ganando 2 a 0. El remate de Mamberti. La pelota que cae. El cabezazo. El balón en el segundo palo. Termina rebotando. Otra jugada clara de camioneros dentro del área grande. La entrada de Álvarez. La entrada también de Vico. Camioneros que empieza a marcar diferencia por arriba. La pelota que va para Juliano. Ahí está cara a cara con el arquero. Gambetea. Ahí viene el gol. Y es gol de camioneros. Gol de camioneros. Pelota en profundidad para la entrada de Juliano Medina. Eliminó al arquero a la carrera. Y ahora camioneros está ganando 3 a 0. A los 18 minutos de este segundo bloque. Va a venir el centro. Viene el centro de Navarro. Por el segundo palo. El cabezazo. El árbitro que cobra. Agarrón. El frentazo terminaba. En el fondo del arco. Pero el árbitro cobra. Un agarrón dentro del área grande. El partido sigue 3 a 0. Juliano Medina. Y el árbitro del partido corta la entrada. Nada de pena para decir que aquí se terminó este primer encuentro de dos tiempos de 40. Con goles de Muzarel a los 7. El otro en el segundo tiempo. También de Brian a los 17. Y a los 28. Juliano Medina para establecer el tercero camioneros. 3, Vélez 0. Muy bien. Estamos con Brian Muzarel. Autor de dos golazos en el partido de arranque aquí en Cancha del Fortín. Hola Brian, ¿cómo andás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Por suerte pude convertir. Lo necesitaba para agarrar confianza. Y bueno, se dio lo mejor es que hicimos un buen partido. Y pudimos ganar y sumar minutos, que es lo importante. Sumar minutos, pero jugando bien, ¿verdad? Sí, sí. Sumando minutos, que era lo que necesitábamos. Y nos viene bien. ¿Cuál de los dos te gustó más? No, la jugada del primero me pareció muy buena. Yo lo único que la tuve que hacer es definirla. Pero ya era mucho. Encima me quedó para la derecha. Pero bueno. Ya dos es demasiado. Bueno, felicitaciones. Seguí equivocando. Dale, muchas gracias Dani. Nos vemos. Buen día, ¿cómo va? Bien, lindo, lindo para agarrar ritmo. Nos falta un montón. Tenemos que seguir progresando. Falta mucho. Y hay que saber aprovechar estos momentos. Pero hubo momentos de buen fútbol, buena combinación. Se llegó con pelota por abajo. Sí, sí. Es lo que nos pide Guille, que tratemos de asociarnos. Bueno, hoy la verdad, bueno, el partido fue como muy trabado en el medio. Ellos achicaban muy bien. Son chicos. Y a veces dejaban hueco que nosotros lo aprovechábamos. Y hemos llegado al gol y hemos tenido algunas que las han cortado. Pero bien, bien. Vemos la velocidad del equipo. Y eso que todavía le faltan minutos de juego. Sí. Bueno, ese es el tema. La transición de recuperar la pelota a pasar a atacar. Lo tenemos que hacer lo más rápido posible. Falta, como te lo dije de entrada, falta mucho. Recién este es el segundo amistoso. Y tenemos que seguir progresando. Gracias, Nico. No, de nada. Nicolás Manberti. Gracias.